Hola, hola, mi querido Libra. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a tener la lectura para ti para la primera semana del mes de mayo 2021. Recuerda que si ves la lectura fuera de fecha es porque aquí hay un mensaje para ti. Y recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no, pero si no te resuena puedes ver tu sol luna ascendente o Venus. También recuerda que si te gusta la lectura le puedes dar like dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Y si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá bajito y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita. Ok, mi querido Libra, aquí me dice que se merece el amor, es digno de ser amado con una imagen de alguien con mucha energía de Sagitario. Aquí me dice que deje que se marche su ex, ha llegado la hora de purificar su energía. Ok, así que podríamos estar hablando aquí de una nueva relación donde tú podrías estar poniendo muchas excusas y pretextos porque todavía tienes a alguien en mente o todavía no has podido purificar esa alma para poderte disfrutar lo que tienes en estos momentos. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas en ese sentido y vamos allá. Vamos a ver, energías para Libra. Ok. Ok, Libra. Ok, Libra, fíjate, aquí siento que estás, primero que nada siento, aquí me están diciendo las cartas que estás trabajando demasiado, siento que te estás trabajando demasiado, siento que te lo estás disfrutando, es algo, estás haciendo algo que te gusta, es algo que te estás disfrutando, pero siento que estás dando demasiado de ti, no te estás dando cuenta y eso te va a llevar a ti al cansancio, al agotamiento, vas a estar sintiendo la necesidad de tomarte un tiempito fuera y descansar porque eventualmente esta situación a ti te puede llevar como al estrés o a la ansiedad. Ok, eso siento que de alguna manera estarás trabajando mucho, te está gustando mucho lo que estás haciendo, pero tienes que bajarle un poquito el tono y dedicarle un poquito más de tiempo a lo que vienen siendo otras actividades en tu vida o a tu vida cotidiana. Aquí tengo una reina de copas, aquí tengo a los signos de cáncer, escorpio, piscis, aquí tenemos Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, pero siento en esta persona alguien muy sensual, una persona muy dulce, una persona muy cariñosa, yo te puedo decir, aquí estamos hablando de alguien romántico, una persona que te protege mucho, siempre se preocupa por ti, te está llamando, lo comiste, quisiste, descansaste, alguien así muy protector y te puedo decir que es alguien que es muy, alguien que también la familia le es muy importante. Mi querido Libra, puede ser que tengas en tu entorno a esta persona y esta persona se visualiza contigo, fíjate, de esta manera, es alguien que quiere una vida estable, esta persona se visualiza contigo a una relación de largo término, una relación sólida. Siento que aquí esta persona quiere envejecer junto contigo, tener familia, tener todo. No, esta persona, para esta persona siento que tú eres la luz de sus ojos y no ve más allá que a ti. Así que tómalo como te resuene y tenemos nuevamente ahí a Tauro, Virgo, Capricornio. Bueno, ok, fíjate, acá siento que estás haciendo, quizás ese trabajo que estás haciendo, siento que vas a estar haciendo cosas, quizás encima de lo que estás trabajando demasiado te veo como que vas a estar haciendo algo más, quizás estás haciendo algo por tu cuenta, quizás estás visualizando como que eventualmente podrías independizarte y estás haciendo algo a medio tiempo para como probarte a ti mismo que tú puedes hacer las cosas o no quieres dejar lo que tienes fijo en tus manos porque eso es lo que te ayuda a pagar tus cuentas en estos momentos, pero necesitas como que independizarte, tú tienes la visión, tú quieres y tú sabes que tú tienes la habilidad y tienes todo lo que necesitas para hacer las cosas por tu cuenta y no tener que estar trabajando para otra persona, pero sin embargo, en estos momentos no te encuentras con la solidez económica para poder hacerlo, así que siento que quizás eso es lo que te tiene a ti un poco cansado, agotado, pero fíjate, tienes aquí la carta de la templanza y dice la carta de la templanza que no te preocupes, que pronto te va a llegar ese balance que tú estás deseando en tu vida, mi querido Libra, va a llegar esa armonía, siento que vas a sentir que vas a estar en control de tu vida, de tu situación, siento que por muchas cosas que puedes estar pasando en tu vida en estos momentos, acá atrás te está saliendo el sol y dice que no te preocupes, que todo lo que tú trabajas, todo lo que tú siembras, todo eso da sus frutos y tus frutos vienen en camino, mi querido Libra, aquí me sales tú como si fueras un rey de oros eventualmente todo este sacrificio que tú estás haciendo en estos momentos eventualmente te van a llevar a la posición de un rey de oro esta posición es una posición sólida, es una posición práctica, es una situación es una situación donde tú te vas a sentir como el dueño de tu economía te vas a sentir en control de tu economía vas a sentir que vas a tener el ingreso necesario para hacer las inversiones que tú quieras y vas a sentirte en control total económicamente mi querido Libra, te está costando trabajo y sientes como que te estás como que desgastando un poco pero siento que de alguna manera muy en el fondo te lo estás disfrutando porque lo que estás haciendo en estos momentos te gusta, te lo estás disfrutando y simplemente no estás pensando en que estás cansado no estás pensando en que quizás estás aprovechando de tus cualidades y tu buena voluntad, tú sientes que no, que tú sabes que ya tú sabes tú quieres correr el riesgo, tú quieres realmente hacer lo que te apasiona y tú sabes que muy en el fondo a pesar de que quizás estés un poco estenuado tú sabes que vas a llegar mi querido Libra y eso es muy importante ok, aquí tenemos ok, fíjate, aquí siento que en materia de amor en materia de amor tienes una situación con tu pasado como te está diciendo acá tienes a alguien en tu vida en estos momentos maravilloso tienes a alguien muy como decir, hay una conexión muy bonita entre tú y esta nueva persona en tu vida esta persona que está en estos momentos pero siento que de alguna manera tú todavía sigues trayendo a tu actual relación problemas del pasado sigues trayendo como esas malas experiencias sientes como que a veces es demasiado bueno para ser bueno demasiado bueno para ser real o para ser verdadero y sientes como que y si me pasa lo mismo y si vuelvo a caer en lo mismo y el otro era así y después cambió pero siento, fíjate, siento aquí en ti siento dudas, ok siento dudas, siento temor siento como que tienes miedo a caer nuevamente quizás en obsesiones en caer con una persona que siento que en tu pasado esta persona quizás era alguien muy celoso era una persona quizás hasta abusiva o alguien que tenía algún tipo de adicción y siento como que de momento te da esa desconfianza como tienes miedo y traes esas cosas a tu mente y no dejas, no te permites disfrutar Libra lo que estás viviendo en estos momentos sin embargo como te dije esta persona que está en tu vida es alguien que te está ofreciendo te está ofreciendo estabilidad te está ofreciendo paz te está ofreciendo amor te está ofreciendo solidez una relación de pareja sólida es alguien organizado es una persona en quien tú sí puedes confiar y es alguien que te ha tenido mucha paciencia en toda tu transición de dejar tus cosas atrás así que siento que fíjate vienen buenas cosas para ti vienen buenas noticias vienen cambios para ti vienen cambios pero vienen rápidos así que espera siento como que vas a estar recibiendo quizás algún tipo de oferta algo que tiene que ver con yo te diría con algún cambio de trabajo con algún algo que se te puede presentar en materia de empresa en materia de creatividad en materia de proyecto pero es algo que va a venir rápido y se va a materializar muy rápido mi querido Libra así que siento que vienen cosas buenas para ti pero tienes que soltar el pasado para que te des la satisfacción de vivir todo lo lindo que tiene el universo en estos momentos que te está enviando y no te lo estás sabiendo disfrutar vamos a sacar acá una carta de acá de este mazo vamos a confirmar acá y dice que dice que sí dice que tú has estado bastante como has tenido insomnio dice que has estado muy preocupado dice que te estás preocupando por una situación que no lo merece dice que estás como un poquito que en ocasiones te sientes muy ansioso y que tienes que dejar esa actitud mi querido Libra vamos a ver otra cartita más aquí aquí fíjate te lo está confirmando tienes que sacar de tu cabecita todo eso del pasado recuerda que atraemos lo que ponemos en nuestra mente así que enfócate en esta persona maravillosa que está en estos momentos en tu vida y que quiere todo contigo acá te dice que dice que no te dejes atrapar por las ilusiones que no te dejes atrapar por tus malos pensamientos y que tú eres capaz de tomar tus propias decisiones así que olvídate que tú tienes el poder de de poner en tu mente lo que tú quieras aquí te dice que es ok dice que te sientes muy protector de lo que estás creando dice que estate preparado que no te rindas y que le preguntes a tus ángeles por ayuda que vienen cosas buenas para ti mi querido Libra te voy a dar un consejito de el pequeño oráculo de los ángeles de la guarda de tus ángeles de la guarda consejo para Libra un consejo para mis libranos bellos vamos a ver consejo para ti y salió acá y dice Libra sanación dice escucha tu corazón Libra el amor es el mejor de los remedios tiene la capacidad de equilibrar y sanar tus emociones tus pensamientos y tus intuiciones una tras otras para curarte físicamente tus ángeles están aquí contigo y van a ayudarte a liberarte de tus miedos ten fe en el poder del amor como guía y tu vida se transformará como por arte de magia esta carta es la confirmación de que la sanación está teniendo lugar en este momento wow que te puedo decir Libra sin palabras que te puedo decir que te puedo decir yo que no te has dicho las cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela está buenísima no te la quede desactiva la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios Libras y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao